¡Suscríbete al canal! Esto era el comienzo del compromiso. Aquí llega la pena máxima. Y como consecuencia de esto, el árbitro Gianluca Rocchi, italiano, sanciona el penal. Driuzzi es el encargado de patearlo. Y el arquero mexicano, Goudinio, se luce tapándole el penal de manera magistral. Driuzzi no lo podía creer. Hubiese cambiado la historia. Sí, para mí completamente. Una jugada bisagra. Una jugada bisagra. Bien pateado el penal y bien sin adelantarse el arquero. Tirándose a lo largo para marcar, tapar ese penal. Llega el 1 a 0 de México, anotado por Ochoa a los 5 minutos. Es decir, era devolver dos cachetazos. Claro. Dos cachetazos. Anímicamente dos situaciones realmente muy fuertes en contra. Perder un penal y recibir ese gol en contra. Esta va a ser la acción del segundo gol mexicano. Antes se le había invalidado un gol a México, una situación como mínimo para mí polémica. Y acá le van a dar este gol a México en posición adelantada. Pero en clara posición adelantada de Ochoa, cuando sale este cabezazo Ochoa viene limpio por delante de la línea del área menor y es posición offside. No sancionada ni por el asistente ni por el árbitro. Dos a cero y a otra cosa. Argentina se perdía chances como esta. Otra vez con Driucci. Una clara situación de riesgo. Pero cuando viene torcida la mano, no hay vuelta que darle. Y más todavía. Y para colmo. La expulsión de Ibáñez en el minuto 31. ¿Todo en la primera etapa? Todo en el primer tiempo. Argentina se quedaba con 10 hombres. Así lo vivía Humbertito Grondora. Preocupado, lógicamente, por la expulsión de uno de sus delanteros. En este caso, Báñez. Y claro. Muy fuerte. Además se queda clavado sobre la rodilla del adversario. Haciendo muchísimo más evidente la falta. No solamente fue fuerte y peligrosa y violenta, sino evidente. Fue clarísimo. Llegaba Argentina otra vez. Mire la chance que desperdiciaba la Argentina. Usted dice, ¿y podía haber cambiado el partido? Y, quién sabe. Quizá nacía otro partido en esa situación. No ocurrió. No ocurrió. La Argentina se lo perdía con Leschuk. Con Astina en esa situación. Y México iba a llegar. E iba a golpear nuevamente con Granados. Ya en el minuto 86. Esto sí era el broche para la actuación mexicana. Y ya no había ningún tipo de ilusión para el equipo argentino que recibía el 3 a 0. Perfectamente habilitado acá. Nada absolutamente para discutir. En el final, para peor, iba a sufrir la expulsión de su arquero. Batalla que sale jugado, entregado ante esa situación. Comete falta. No le quedaba otra cosa. Por lo menos, ante esa falta en la que Batalla se sacrifica, hay una instancia más. Caso contrario, era gol de México. Batalla debe irse. Y como ya había agotado los cambios a Argentina, Ferreira tiene que ocupar un lugar en el arco para consumir esos últimos instantes de partido. En donde, mire, Ferreira termina tapando esa pelota. Y fue lo último que le ocurrió al compromiso. Así, México eliminó a la Argentina. México va a jugar la final con Nigeria. Nigeria le ganó a Suecia. Mexicanos y nigerianos van a protagonizar la final del Mundial Sub-17. Gracias. 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 Gracias.